El humorista visitó emparejados y protagonizó un tenso momento con la conductora al referirse a su amigo, que Sabrina Rojas haya terminado en excelentes términos su relación con Luciano Castro, y que ahora salgan de A4 con su ex, y con el Tuculópez y Flor Viña, los novios último modelo con los que los dos rearmaron su vida amorosa, no significa que todo esté superado. Porque Sabri puede haber quedado muy amiga de Luciano, explorar las nuevas vincularidades, pero los cuernos, señores y señoras, siempre duelen, al menos, al ego. Así lo dejó ver la rubia cuando en Emparejados tocaron el tema de la infidelidad con Coco Silly. En su paso por el nuevo ciclo de América, Coco aseguró que siempre fue muy fiel, y que ni le daba para la doble vida o el engaño. Y bancaste a algún amigo con una infidelidad. No digas quién, porque vos conoces a un ex mío, se atajó Rojas de inmediato y agregó, no quiero escuchar. Porque él es muy amigo del gordo Castro. ¿Y qué dijo el humorista? Sí, banqué mucho, pero al gordo, no. Güe, no me lo cuentes, le respondió ella, entre risas, a lo que Silly insistió, pero el gordo es cero infiel. Muerta de risa ante la aseveración sobre su ex, ella le dijo, ay dale Coco, dale. Le mandamos un beso, agregó, pícara. Pero Coco quería seguir con el asunto que, evidentemente, Rojas prefería dejar ahí, el gordo estando en pareja puede haber hecho una, igual que yo, un toque y me voy. Pero yo no le conozco doble vida. ¿Vos tuviste quilombos con él por eso? Quiso saber. Y la conductora dejó en claro, no, mis quilombos con el gordo son otros. Todo este extraño ping pong. Con el tucu mirando de cerca la escena, claro. Tremendo. 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 Tremendo.